qué tal cómo está su día espero que tenga un hermoso día lleno de bendiciones mis amores buenos días mis amores mis preciosas y estos pelos se me ponen en mi madre y miren este fondo reparatura a dónde quieres ir a cuba y si lo pueden ver ahí donde lo están mostrando están hay un avióncito por ahí rojo bueno solamente con todo lo de nuestro contenedor para nosotros yo creo que cuando se retire se va a hacer el trabajo y yo le digo que las cosas que hace cuya iba a ver en ese programa que tienen nada pero para dónde va ese avión de dónde salió y todo él lo busca todo por ahí dios mío eso va a ser su trabajo yo le digo es que porque no sé no se busca un trabajito de eso después cuando se retire es el que vaya para la agencia de eso ya dios mío y si pueden ver a diosito que dice cual no sé no sé si lo puedan ver está por allá no está por ahí chicas mi nombrecito este ahí está él ahí está ahí entonces ven por allá también se ve uno pero ese rojito es el que dice él que es el de nosotros que para irnos para cuba pero está bien vámonos para cuba es bien tempranito en la mañana chicas y hoy voy a hacer algunas cositas me levanté con él y que paro para hacer todo es lo que vamos a estar haciendo y que voy a estar haciendo quiero hacer algunas cositas me llevo conmigo así que ya ustedes saben y 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 que me encanta entonces la marca es silio pero en esta firma está bueno no tengo que estar enseñando las firmas que no me pagan a mí nada si es alemana me va a encantar supi supi me encanta miren chicas ya cuida puso aquí a funcionar miren qué bonita y qué bonita y aquí es para frío no frío y calor y caliente así como una otra pero está muy bonita la venta y si y si me pega aquí con la cocina está haciendo no pero ella para sola papi pero yo tengo muchas cosas metálicas ven yo a mí me gusta esto porque si no después no 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 me gusta seguir con lo con lo que es la esta en la cocina ven ven por aquí ven que se apuesta que aquí también todo es con ese con ese color que me gusta aquí estuve fregando chica por eso lo ven así y ustedes saben cómo es el café qué rico el liso cafecito ahí en mi tacita en mi tacita claro mi casa chicas que me encanta me encanta mi casa el café en la mañana aquí estoy con esto que me lo voy a poner ahora les doy mi cara buenas vamos a ir aquí estoy arregladita mira ando así ando así si hay que si hoy señores en la tina de cogida con la máquina de esa mía gracias a los que me dicen que le gustan que tenga el pelo así pero esto es un sacrificio de dios chicas porque tengo que estar planchado el número más seguido y ustedes saben que yo no quiero ya solté de palo para rumba pero ustedes saben cómo voy a ahora momentico a lo que es la oficina de hl a recoger un paquetico que me mandó timo por nosotros no estaba aquí y tengo que buscar un paquetico que me mandó timo 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 y mi amor gracias como no hay vida en el anil para ponerlo aquí para que puedan ver mi cafecito para que puedan ver ven que también pega con la máquina así si hay que moverlo de ahí estoy tomando hace rato no tomó café papi pero no tan un poquito menos corto menos largo así se ve feo hay los hombres los hombres y en su cara a ver ay que rico huele este café dios recuérdense la a ver todavía ahí lo puedes poner un poco más corto pero bueno ya vamos si más cortico claro papi vamos allá vamos aquí estoy tomando el cafecito sin azúcar eh mozas o un puntico puntico de azúcar a ver ahora si titi viste tu claro que se vea mejor ay divina ay dios mio si ay pero que cosa más grande a veces uno deja los estos brudosos yo no la quiero botar dice el no vamos a botar la otra digo de niño ni muerta miren esto la verdad a ver como los cojo a ver la verdad que la la espuma hay que decirle hay que decirle hay que decirle usted la verdad que sí la verdad la verdad que sí ya me los puedo poner aquí para que me puedan observar oye cuánto se demoró esto no no se demoró mucho eh yo digo dimachines o con cuánto se demoró bifita cuántos días ah dos días dos días y ya estaba aquí sí porque es aquí mismo en Alemania oye miren esto caballero esos colores del café así me encanta divina 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 a mí estas cositas así pequeñas me encantan chicas quiero decir ay y ahora un poquito así de mmm mmm tú querías more no tú no tú no querías porque en la mañana ay dios mío mmm pero esa leche que toqué tú tomaste la 3,8 sí sí que tiene que ser para que te hagas porque me estamos preguntando para que te hagas una buena espuma tiene que ser 3,8 por ciento de grasa 1,8 también lo hace pero no tanto aunque bueno no soy la máquina esta también porque yo tomo estoy tomando la 1,5 por ciento de grasa yo se lo digo a ustedes pero bueno ya ustedes saben ya me voy a dar una movilita esto aquí que es azúcar no no canela canela mi amor canela 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 cariño verdad que ella se me se cayó y se me partió pero mira mi cuqui oye cuqui mira que bueno se le agradece la acción ay dime algo no vale envidia de la buena chicas de Temu Temu tengo hoy la ropa puesta de Temu con plenamente el pantalón que son como los que están en Sahara H&M y todo Temu esta es de mango esta es de mango esta es de mango que la compramos en invierno y usted sabe doradito con doradito que ustedes saben que a quien le gusta los sandalitas son de Temu de Temu así que en la moda vamos a meter algo puesta porque si no después de una compra me la pones me voy a decirla no importa lo que tú te pongas no importa puede ser la marca más grande del universo lo único que te estás poniendo es la marca porque si no lo sabes llevar bien combinar con otras cosas que te pongas es por gusto se lo digo así de corazón yo no soy una maestra ni una estilista profesional pero a mi me gusta combinarme y buscar más o menos los detalles la pulsita se lo voy a mostrar ahora mismo tengo pulsitas negras y doradas pero esto dorado que tiene esto es como cobrizo me pega con la blusa y tiene negro por el pantalón los botones son una pasada como se dice en España me encanta porque son como que de madera y tengo rojo con negros aquí y con otro dorado porque mis algo y mis aretinos mi cadenita y mi reloj entonces ustedes saben cómo es mis zapatos dorado corizo viejo o viejo divino entonces cuando sales a la calle es un perfumito más o menos ustedes saben cómo es cuando sales a la calle la gente dice wow pero es como la lleva puedes vestirte de decir a mí me encanta también a mí me encanta y ahora este de temus no te digo que es de temus o timus tú no sabes porque estas mismas camisas las hay en saga carísima que yo tengo videos por mi otro canal pásate por allá y en todos lados y a mí me gusta la moda y se las trae que ustedes entiendo llévala como quieras pero lo más importante en la moda es que te la combine un chisme lo que me estuvieron comentando en el en mi Instagram y de algunas chicas en Facebook que qué bonita la ropa que llevaba por este día las madres que qué bonita yo me he visto cada vez que pongo una fotito y es así es así me gusta me gusta vestirme me gusta siempre me ha gustado vestirme y en Cuba y en Cuba uno se vestía con ropa lo mismo de ching que cualquiera chica la ropa se hace en China en Bangladesh en India eh papi en todos esos lugares si la compres en Michael Kors una cartera la cartera lo que estás pagando ahí es eh la marca el nombre el nombre porque al final es también como esta es de mango y esta me encanta me encanta me encanta cabe muchísimo es beisita tengo mi monedito de beige que es de guest pero al final tengo guest vieron tengo mango combine no es todo tiene que ser marca es la clave la clave es como tú la llevas tú te puedes poner lo más lindo en marca las mismas carteras pero si no te las tienes combinadas con tu ropa que fue lo que te pusiste es mi criterio es mi opinión ustedes me la piden y yo se las doy la ropa no es lo que lo que tú llevas no es como la llevas ok me voy a tomar mi cafecito y nos vamos a ir entonces a a DH no no más café niño pero este me quiere enfermar jajajaja está bien es arábica le voy a echar un poquito más porque miren eso voy a echarle un poquito un tin de azúcar chicas un tin nada más porque mira le echo más café dice que no de café arábico no? es arábico sí que no tiene mucha cafeína es arábica ah de arábica pero no es arábica arábico aróbica pues arábica chicos arábica jajajaja ay me encanta esta taza donde fue que la compraste escu, yo no me acuerdo ay sí yo no me acuerdo donde fue que la compraste estaba mirando que se le está yendo un poquito lo que es el brillito aquí arribita ay, será porque la pongo en la máquina será pero igual, no importa después yo voy a coger así y la vuelvo como aplicado, igual cuando se vaya, se va chicas, de todas maneras ya ustedes saben como es ay, que rico donde fue que la compré no sé si fue en Ikea Google ay, no me acuerdo, creo que fue creo que fue en Ikea yo se lo dije en un video por otro canal mis amores hace rato como va café 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 que rico está aprovecho bueno chicas aquí vengo con mi paquetón de Timu wow, está grande vamos a ver que nos trae Timu por aquí seguro la temperatura hoy está súper bonita no sé si es el color de la camisa pero la gente me viene así como diciendo wow, y se sonríe a mí me gusta, me alegra mucho cuando las personas se sonríen conmigo esta gente bueno nos vemos en casita se lo voy a estar dejando mi preciosa ay, disculpenme esto trae, esto trae hasta amando uy, uy tiene hasta el mando ay, amore, mira que belleza ay, amore chao mal mira que bella una lápara wow mira le gustó y trae su cabecino me encanta si tú, tiene cosas bella no me gustan ay, que bonita así azul eh tiene su te gusta la que vea de limón, verdad si, que le gusta que bonita tiene si, si tiene su su mano y su cabecita así que tiene que abrir también y ella amara bueno mis chicas eso es lo que estuvimos preparando para la cenita de hoy estamos aquí hoy con tapas y más tenemos pescadito pepino encurtido aguacate o palta como le dicen otros por aquí este pan que es de ajo y que riquísimo y tenemos unas papas y unos rollitos de primavera así que provechito vino blanco y por aquí está el cubi hola cubi hasta la próxima así que ya ustedes saben mis amores me voy a despedir mandándoles un beso grande ya tienen el video subidito por el otro canal de las cositas que fui a buscar que me mandó Temu les voy a dar una idea más o menos como estuve miren allá aquel cojín wow me encantó un beso grande cuídense mucho y hasta la próxima chao